Este fin de semana viajarán a Buenos Aires los deportistas Anaí Llanes y Joshua Calvache, junto a sus entrenadores Caricer Briseño y Carlos Briones, para participar en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, que se cumple del 11 al 15 de junio en el Centro de Alto Rendimiento de la capital argentina. Vamos a un campeonato panamericano, clasificatorio a Juegos de la Juventud. El sistema de clasificación solo entrarían ocho del continente americano. Este certamen, en el que competirán 52 gimnastas del continente americano, tiene el carácter de clasificatorio para los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud, que también se cumplirán en Argentina en octubre próximo. Bueno, sinceramente me siento súper emocionada, ya que este es un gran reto para nosotros, para mí y para mi entrenador, y creo que estamos súper preparados para la competencia, y que nos va a ir súper bien. De acuerdo con las reglas establecidas para el evento, serán los ocho mejores del All Around, cuatro aparatos para damas y seis para varones, los que logren el Cupo Olímpico. Cada país solo podrá clasificar con un deportista. Pues me he venido preparando muy, muy fuerte, ganando siempre la resistencia, tratando siempre de perfeccionar los elementos, y puedo decir que me siento preparado para esta competencia, y voy a ir a dar lo mejor de mí. Joshua Calvache y Anaí Llanes llevan todo el buen ánimo para traer los mejores logros deportivos para el país. Luego de Argentina, realizarán un breve proceso de adaptación en nuestro país para representar a Pichincha en los Juegos Nacionales Juveniles, que se cumplirán en Guayaquil del 26 de junio al 19 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!